Estamos todos de acuerdo con la calidad y confianza de los productos de ASUS, especialmente en su línea ROG STRIX. Lo que muchos me objetarán es que no suelen ser muy accesibles para el público promedio, pero en el día de hoy les voy a mostrar un producto que les hará pensar distinto. Ya hemos analizado sistemas de refrigeración para CPU de la marca ASUS ROG STRIX, pero en el día de hoy estamos ante un modelo muy interesante, ya que hablamos de su línea y modelo exacto más económico de esta serie. Estamos hablando del ROG STRIX LC de 120mm. Su nombre se debe a que por supuesto cuenta con un radiador de estas dimensiones, aunque también podremos encontrarlo en el tamaño de 240mm. El refrigerador es compatible tanto con Intel como con AMD y posee iluminación RGB. No les spoileo mucho más, ya que tenemos bastante por decir en el video del día de hoy. Sin más preámbulos, yo soy Tommy y les doy la bienvenida a TecnoReviews. Comenzaremos como siempre por el desempaquetado del producto. La caja mantiene la misma estética que presentan los productos de esta misma serie, siendo digna de dejar en una estantería para que todos lo vean en tu habitación. Al levantar la tapa de la caja podremos ver todos los componentes de una misma vez. Por supuesto contaremos con el manual para usuarios, muy útil ya que según el tipo de equipo que tengamos, la instalación diferirá. Contaremos con los brackets correspondientes tanto para Intel como para AMD. Para cada instalación tendremos los propios tornillos, separadores y tuercas. Seguiremos con el cable USB y luego veremos el fan o ventilador. El mismo está diseñado por el mismo ASUS. Este es el ROG RYU Fan Model 12, que consume 0,58 amperes a máxima potencia. Este ventilador PWM de 120 milímetros no tiene ningún tipo de iluminación LED, pero tiene un marco grueso donde se puede ver el eslogan Republic of Gamers tallada en la esquina superior derecha. El marco y las palas son de color negro. Incluso la etiqueta ROG es negra, dándonos una sensación de sobriedad y elegancia total. Pasemos a ver ahora el bloque principal. En este caso es como la mayoría a primera vista, con su forma redonda, altura promedio y la tapa reflectante en la parte superior. Sin embargo, con una inspección más cercana, vemos algunas opciones estéticas que no habíamos visto antes. Hay pestañas, por así decirlo, alrededor de la parte superior de la unidad principal, donde el logotipo de ROG está oculto, lo que permite otro punto de luz. También vemos rayas en ángulo en el costado que ofrecen otra vía de iluminación e incluso alrededor de la conexión del cable USB brilla con luz de fondo. La gran abertura cuadrada para el cable USB, donde justo detrás del plástico negro hay plástico translúcido, está inclinada para ayudar a guiar el conector. A la derecha están los accesorios giratorios de 90 grados con un solo cable que sale de la unidad principal. Además, tengan en cuenta que no solo hay una raya en la unidad principal, sino que dan vueltas por todos los lados. Como estarán viendo, la base de cobre viene previamente con pasta térmica incorporada. Pasemos ahora a darle un vistazo rápido al radiador. Como es habitual, con muchos sistemas de bucle sellado, optan por un alto número de aletas. Los radiadores como este necesitan CFM y presión estática para funcionar al máximo. Y, a juzgar por lo que dicen las especificaciones del ventilador incluido, esto no debería ser un problema. El cable de alimentación del ventilador PWM de 4 pines tiene casi 33 centímetros de largo, mientras que la tubería tiene unos 40 centímetros de largo, con anillos de captura de plástico redondos estándar en ambos juegos de accesorios. Pasamos a instalar el bloque junto al CPU y a insertar el radiador en la parte superior de nuestro gabinete para poder verlo en funcionamiento, y además realizar las respectivas pruebas que más adelante veremos. Como podrán notar, contaremos con iluminación RGB Aura Sync. Estéticamente se ve muy lindo con la iluminación que integra, que obviamente se puede configurar desde el software de la marca, el famoso Armory Crate de ASUS. Pasamos a darle un vistazo a este software, mientras que en tiempo real observamos al disipador acatar los cambios. Si bien no contamos con tantos efectos como en otros productos que hemos analizado de la misma marca, contaremos con lo justo para ir intercambiando con el correr del tiempo. En total contamos con 7 efectos, de los cuales podremos modificar el color si este no lo permite y la intensidad de la luz. Por supuesto contamos con un switch para encender y apagar la iluminación siempre que lo queramos. En el software no solo podremos configurar las luces, sino que tendremos herramientas de mayor utilidad, tales como el panel principal, en donde podremos visualizar el estado del CPU con sus respectivas temperaturas y frecuencias, la velocidad de los ventiladores, los perfiles que tengamos activos y mucho más. Vamos ahora a hablar sobre lo más importante en una refrigeración, las temperaturas que nos otorga en nuestro CPU. Monitoreamos las temperaturas desde el software, valga la redundancia, hardware monitor, y comenzando a analizarlas en reposo, obtendremos una temperatura promedio de 51 grados. Vamos ahora a activar el software Prime 95 para estresar a nuestro procesador. Aquí los resultados han sido muy buenos, teniendo unas temperaturas que oscilan en los 75 grados. Lo que sí deben de tener en cuenta es que en estas situaciones, el disipador hace notar su presencia, sintiéndose bastante el ruido en el ambiente. Para finalizar nos queda hablar sobre su precio. Actualmente lo podemos conseguir por unos 38.000 pesos argentinos en tiendas locales. En conclusión, es verdad que el precio es más alto que el que podríamos esperar por el disipador más económico de la línea ROG, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de una línea de productos premium de alta fidelidad, que al realizar las pruebas y al utilizarlo en el día a día, nos arrojará unos resultados fabulosos con un rendimiento impecable de principio a fin. Es verdad que es bastante ruidoso en comparación a otros modelos que hemos analizado anteriormente en el canal, pero esto no quita que no sea sencillo de lidiar ni que sea muy molesto. De igual manera es un punto que deberemos aclarar. Personalmente recomendaría la compra de este producto a quien esté convencido del mismo. No tengo mucho que reprocharle, podrán haber otras opciones en el mercado, pero si buscas calidad ROG a un precio más ajustado, sin dudas que esta refrigeración está hecha para vos. En fin, si el video te gustó no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Me encantaría leer tu opinión acerca de este disipador en la caja de comentarios, así que te invito a dejarla luego de terminar con el video. Sin nada más por decir, les mando un saludo, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Gracias.